Una gran noticia se confirmó para el cuerpo de bomberos de nuestra comuna, tras hacerse efectiva la llegada de un nuevo vehículo de emergencia para la primera compañía de bomberos de Sagrada Familia. Mira, por cierto, nos llega esta nueva unidad, que si bien es cierto llega la primera compañía de acá, en el centro neológico de la comuna, pero esto tiene un valor agregado porque esto viene al servicio de la comunidad. Esto nos va a servir tanto a bomberos como a la comuna de Sagrada Familia, que empieza desde Lontué hasta Villa Prat. Entonces este carro se va a movilizar desde el circuito que cuando la emergencia lo necesite, este carro va a acudir. Por ende, también este carro va a ser utilizado en emergencias grandes, catástrofes, así como incendios forestales en la provincia. Este carro tiene la capacidad de 10.000 litros de agua con un vacío rápido, en la cual, como te digo, hay mucha alegría en esta oficialidad, porque esto viene a un trabajo de hace tiempo, del año pasado que empezó este trabajo donde adquirir un Zeta. Y por las condiciones que se encuentran bomberos y cómo es, es difícil traer una magnitud de este carro, pero tuvimos que acudir a la municipalidad a solicitarle que si nos podían donar. En ese entonces nosotros estamos pidiendo acomodatos. Y conversando con el alcalde Martín Arragá, me dice que no, que eso no es posible, que es mejor, más factible, con lo que nosotros queríamos hacer con él, que era más factible pedirlo como donación. Ya pasamos a hacer de nosotros este carro, y ahí pasó un proceso, y después tuvimos que mandarlo a Santiago, y de ahí nos apareció una persona que fue muy importante en esto, que es don José, el cual es la persona encargada de la empresa desde Santa Carmen, y les dijo, ya chiquillos, yo nos voy a ayudar. Y nos ayudó en su totalidad, en lo que es hoy día, en nuestro carro Zeta. Muchos yo creo que si lo ven, no pensarían que este camión fue una torva, que pertenecía a la municipalidad. Hoy día es un Zeta y que sirve a toda la comunidad. Se trata de un carro aljibe que se concretó gracias a una inversión mancomunada por parte del municipio, y la agrícola Cerro El Madroñal, quienes realizaron donación para la conversión de un camión Tolva que pertenecía a la Dirección de Obras Municipales. Soy el gerente agrícola de la agrícola Cerro El Madroñal, y en conjunto hemos querido apoyar a la comunidad y a bomberos, entregando este Zeta para poder abastecer de agua al resto de los carros en caso de emergencia. La verdad que estamos muy contentos de poder hacer este aporte a Sagrada Familia, y esperamos que le sirva mucho y que lo pueda ir de nuestro. Sin dudas, una importantísima adquisición que permitirá continuar realizando labores de emergencia de la mejor forma. Es un camión aljibe que es compartido prácticamente, porque la estructura de este camión aljibe es de agrícola Cerro El Madroñal, que nos colaboró, y gracias al Consejo Municipal que donó un camión Tolva que estaba trabajando en muy buenas condiciones, y como siempre el Departamento de Obras Municipales tenía que concurrir a los siniestros conjuntos de los bomberos, y de repente no se demoraba un poco en llegar, por lo mismo se tomó la decisión de entregarles el camión para que lo convirtieran en aljibe. Esto es mancomunión, una mancomunión tanto del municipio, del agrícola, del Cuerpo de Bomberos de Sagrada Familia, y especialmente a la primera compañía del Cuerpo de Bomberos, la cual va a ser la responsable de tener este camión aljibe. Hay que agradecer a todas las personas que estuvieron en este gran trabajo, lógicamente vamos a llegar más rápido a la emergencia con este vehículo, y eso significa darle más seguridad a nuestra gente de la Comuna de Sagrada Familia. Agradecer al Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Sagrada Familia también, y especialmente tanto al director como a los oficiales, y a todos los voluntarios de la primera compañía que están sumamente contentos con esta nueva adquisición que es solamente para recordar la seguridad de nuestra Comuna. Agradecer al Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Sagrada Familia.